El regreso a eventos masivos ha sido un alucine. Se han presentado múltiples conciertos y de estar tanto tiempo encerrado, se paga lo que sea por vivir con normalidad. Esto ha llenado los bolsillos de Bad Bunny y BTS. Específicamente, ambos artistas son los que más cobran por concierto y por ende los que más han generado una amplia fortuna por sus shows. Según Bloomer, Bad Bunny recaudó más de 3 millones de dólares por noche en su gira más reciente, una cifra que aumentará cuando comience a recorrer estadios a finales de año. Por su parte, BTS promedió más de 8 millones por noche durante una gira en Los Ángeles a finales del año pasado, vendiendo alrededor de 33 millones de dólares en boletos durante solo 4 noches. ¿Cuánto cuesta un boleto para Bad Bunny o BTS? El reggaetonero tiene diversas fechas en todo el mundo. En México se presentará el 3 y 4 de diciembre y hubo boletos entre 3.600 pesos a 8.450 pesos. Los chicos de Bangtan no han pisado solo latino, pero para que te des una idea de dólares a pesos, una entrada oscila entre 1.200 pesos y hasta los 9.000. Además, BTS cobra membresía para ser parte del ARMY y hasta entradas online.